Más de 1900 alumnos de una institución educativa del sur de Cali le están apostando a la siembra y al manejo de residuos como una oportunidad para adquirir conocimiento y preservar también el medio ambiente. Así es Gigi, la huella sostenible de hoy es una huerta y está ubicada al interior de un plantel educativo. Esta es la institución educativa José María Cabal, ubicada en el barrio Alto Nápoles en Cali. Aquí el conocimiento ancestral y el trabajo en equipo entre chicos y grandes ha dado como resultado un hermoso espacio de cultivo llamado Huerta Madre Jomac. Definitivamente cuidar todo lo que tiene que ver con nuestra madre tierra es cuidarnos a nosotros mismos, es tener un aire mucho más limpio para respirar, es tener la capacidad allí de tener plantas, de tener el color verde para sanar tantas situaciones que se requieren a nivel de los seres humanos. Muchos de los estudiantes nos refieren que vienen a la huerta y aquí trascienden sus dolores, trascienden todas sus necesidades emocionales hacia lo que tiene que ver con el cuidado de sí y el cuidado de la madre tierra. La huerta Madre Jomac busca brindar garantías de seguridad alimentaria, además cuenta con un bosque sintrópico, es decir, un bosque que se autorregula. Esto nos da a nosotros como la autoridad para que la comunidad se pueda nutrir de aquí y de aquí pueda salir semillas y pueda salir el conocimiento para que puedan hacer sus huertas en casa. También se hizo como un espacio de aula viva para que el estudiante conozca directamente cuando hablamos de medio ambiente, vea directamente cómo es el funcionamiento. Eso significa que esta huerta tiene diferentes tipos de cultivos, tenemos maíz, hemos tenido fríjole, hemos tenido cimarrón, tomate cherry. Lo que en esta huerta se cultiva varía de acuerdo a la necesidad y condiciones climáticas y los menores involucrados en su gestión también le apuestan al desarrollo de proyectos verdes. Los productos son a base de lo que nos proporciona el medio ambiente, digamos, podemos hacer aromáticas, nosotros mismos las cultivamos, las podemos hacer cualquier tipo de cosa, materias textiles, nosotros mismos las fabricamos, todo lo que uno puede hacer con la naturaleza. La huerta Madre no solo beneficia a la comunidad estudiantil, también a habitantes de la Comuna 18 de Cali que ven en el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales una manera de dejar una huella sostenible para el planeta. ¡Huella sostenible! ¡Tele Pacífico Noticias! ¡Bravo!